Hola, yo soy Aida y soy consultora de CrowdContactCenter. Yo soy Antonio y soy responsable de ContactCenter On-Premise. Yo soy Javier, soy responsable de consultoría de ContactCenter y pertenecemos a la práctica de ContactCenter dentro de tecnologías avanzadas. ¿Cuál es la experiencia de clientes de las compañías a las cuales nos prestamos nuestros servicios? Desde el área de ContactCenter nos basamos sobre todo en mejorar la experiencia de clientes de las compañías a las cuales nos prestamos nuestros servicios y esta experiencia de cliente va encaminada a poder ofrecer mejor sus servicios ya no solo a nivel clientes externos sino también internos. Además hay una revolución con la transformación digital, la inteligencia artificial, la orientación al cliente y la tendencia del software como servicio. Sí, y sobre todo también facilitamos a las empresas que sus clientes puedan ponerse en contacto con ellos a través de cualquier canal, de la manera que más cómodo les sea. Bien por Facebook, por llamada, por Twitter, WhatsApp, etc. Bueno, pues estamos ahora utilizando mucho la inteligencia artificial en el mundo del ContactCenter como los temas de la biometría vocal para reconocer a los clientes, todo el tratamiento del lenguaje natural, Machine Learning, etc. Además, todos los despliegues cada vez se están haciendo más lo que se llama en la nube, en el cloud, ya no solo lo que es el ContactCenter sino también las aplicaciones anexas con las que se interrelaciona. Y todas esas interacciones que se atienden dentro del ContactCenter tratamos también de hacer una analítica para ver a través de la inteligencia artificial cómo podemos mejorar en el servicio. Bueno, al cliente podemos tratarle cualquier canal con el que quiera comunicarse con la empresa. Eso nos permite mejorar la experiencia de cliente y además mejorar también la experiencia de empleado con todas las tecnologías que hemos ido comentando. De cara a la empresa además podemos trabajar en reducir costes, optimizar procesos y en general mejorar toda la atención prestada, que es un poco la mejora de experiencia que he comentado.